Especialistas en nutrición recomiendan a madres de familia mejorar los hábitos alimenticios en los niños, sobre todo ahora que han iniciado clases. El nutriólogo Alfredo Contreras dijo que es imprescindible que los pequeños desayunen, pues es el alimento más importante del día, por lo que es determinante que se priorice por el consumo de proteínas. O sea, si un niño desayuna, mejora su memoria, reduce el riesgo de padecer obesidad, reduce el riesgo de padecer diabetes, tiene más energía durante todo el día y es el alimento más importante que debemos tener muy en cuenta en nuestros niños. Agregó que los carbohidratos provocan en los niños cansancio, agotamiento y sobnolencia, por lo que ese tipo de alimentos no se recomiendan como primer comida para iniciar su día. ¿Y qué debemos de recomendarles a ellos? Pues de que sean para iniciar alimentos con proteínas, porque el alimento rico en carbohidratos le va a generar un poco de sueño, de somnolencia, de cansancio. Entonces el carbohidrato se recomienda más que nada a la hora del recreo, desde donde van a tener más pila. Precisó que entre los lonches que preparan a sus hijos pueden incluir sándwiches de atún, carne deshebrada, pollo, frijoles con queso, frutas y verduras. Con esas recomendaciones, los nutriólogos exhortan a las madres de familia a cambiar los hábitos alimenticios en niños que acostumbran a ingerir altos porcentajes de carbohidratos, sobre todo a través de comida chatarra. La chatarra genera muchos trastornos digestivos, tipo colitis, tipo gastritis y son muy altos en carbohidratos y grasas. Entonces son alimentos que le van a provocar mucha somnolencia a los niños y mucha sed y puede deshidratarlos. Se dio a conocer que una alimentación sana en los niños puede prevenir enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la obesidad. Con imágenes y edición de Raúl Conde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.